...formar el mejor equipo, vamos a unir a Cogedes también, así como vamos a unir a Venezuela, vamos a unir a este estado y que esto sea una tierra productiva, una de las, mire, de las zonas de nuestro país que tiene mucho que darle a toda Venezuela. Venimos llegando del estado Bolívar, uno de los que, de los estados llamados a ser el motor del progreso de Venezuela y sabemos también que en esta tierra, muchos de los productos, la vocación agrícola que tiene esta tierra, la vamos a hacer realidad. Juntos podemos avanzar y yo los invito a todos a montarse en el autobús del progreso, el autobús de la esperanza, somos militantes del futuro y hacia allá vamos todos, para darle a todos una mejor vida. ¿Después de Cogedes que viene? ¿Después de Cogedes hacia dónde va? Voy a Miranda, mañana vamos a estar recorriendo la ciudad de Caracas y así seguimos nuestra cruzada por toda Venezuela, presentamos formalmente nuestra candidatura el 12 de octubre, allí lo dijimos, vamos a recorrer todos los rincones de Venezuela, llevando nuestro mensaje, nuestro plan, tenemos un plan y ese plan se llama el progreso para todos los venezolanos, progreso para todos por igual. Lo estamos haciendo en Miranda, lo vamos a hacer en toda Venezuela, donde podamos todos soñar de que podemos tener una mejor vida, de que esa aspiración que tenemos todos la vamos a convertir en realidad, un país unido, un país avanzando, una Venezuela próspera, una Venezuela que le dé oportunidades a todos. Ahora me hicieron entrega varios estudiantes de, bueno, de peticiones, vamos recogiendo las solicitudes de todos los jóvenes, los que no son tan jóvenes, en cada rincón nos llevamos un compromiso. Hoy venimos a decirle al Estado Cogedes, aquí tenemos un compromiso.